¿Qué tal? Soy el ingeniero Lazo, estamos aquí un día más en esta obra que estamos realizando donde vamos a instalar un concreto pulido, lo vamos a dejar bien, bien pulidito, lo vamos a pulir a mano y le vamos a dar unas pasadas con la máquina para que quede pulido espejo. Miren, como pueden ver, ya colocamos nuestra malla electro soldada, estamos dándole una regadita previo al colado. Ya viene nuestro concreto para acá y algo destacable de esta obra es que al demoler nos encontramos este tubo que es un tubo de agua, es un tubo de cobre que pusieron. Es necesario que nuestros tubos de cobre los sellemos, para esto utilizamos esta manguera para que quedara bien, bien sellado y no vaya a tener problemas a largo plazo. Bueno, los dejo con el proceso, ahorita que llegue la unidad les voy a explicar básicamente qué consiste, utilizar nuestro concreto premezclado, hemos estado viendo el concreto hecho en obra. Bueno, continuamos, ahorita volvemos a mostrarles. ¿Qué tal? Soy el ingeniero Lazo. Miren, ya nos llegó la unidad, tuvimos algunos problemas, lo vamos a colar un día después. Son, vamos a colar tarde hoy, miren la hora. Son las 3.40 de la tarde, casi a las 4, vamos a salir ya tarde porque el acabado es pulido. Aquí tenemos nuestro concreto premezclado, lo pedimos de un revenimiento 14, para que esté líquido, lo suficiente para poderlo correr, pero que no esté tan húmedo tampoco para que no nos atrase. Bueno, esta es nuestra área ya preparada, con malla, miren, ya está listo. Ya nomás estamos estableciendo los niveles. Por último, y esta área la tenemos prácticamente ya totalmente lista. Y bueno, ahorita les voy a mostrar el proceso de colado con un concreto premezclado. Hemos estado colando con concreto hecho en obra, pero hoy lo vamos a hacer con un premezclado. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 la flota fresno es para comenzar a pulir. Esta a diferencia de la magnesio, que es de magnesio, esta es de acero al carbón y es de una hoja delgada. Esta hoja delgada nos permite ir cerrando más el foro del concreto. Es necesario que lo utilicen con un cabezal, como lo pueden ver, ese cabezal se llama cabezal cadena y nos hace que la fresno pueda levantarse para que nos den un resultado mucho mejor. Entonces aquí ya estamos haciendo todas las orillas, todas nuestras orillas, nuestros remates de orilla. Tenemos que hacerlos a mano porque ahí no alcanza a llegar nuestra fresno y posteriormente, ya que frague y soporte la máquina, vamos a meterle la máquina. Lo más seguro aquí, es que cuando empiece a secar, lo vamos a empezar a cerrar a mano. Bueno, ahorita continuamos con el proceso. ¿Qué tal amigos? Soy el ingeniero Lazo. Miren, seguimos en nuestro pulido. Ya, ahorita les digo la hora, pero ya es algo tarde. Deben ser las... Son las 9 de la noche. Ya lo tenemos extendido y lo vamos a comenzar a pulir. Ya tenemos aquí nuestra máquina lista. Todavía no la vamos a meter porque aún está algo fresco, pero nos vamos a meter con otro equipo que tenemos que se llaman esquís para empezarlo a cerrar a mano. Bueno, les voy a mostrar el proceso. Amigos, ya llevamos muy avanzado el pulido. Son ya las 11 de la noche. Ya le dimos una cerradita a mano. Miren qué bonito está quedando. Ya está casi para meter la máquina. Todavía está fresco. Para meter la máquina necesitamos que esté blandito de arriba, pero durito de abajo para que nos permita comenzar a darle el acabado pulido que estamos buscando. Bueno, les voy a dejar un pequeño timelapse cuando empecemos a darle con la máquina o lo empecemos a cerrar a mano. Continuamos. ¿Qué tal? Soy el ingeniero Lazo. Miren, ya estamos puliendo nuestro piso. Ya estamos puliendo Ya se puso. Ya le estamos dando y nos pasamos con la máquina. Vamos a darle con la máquina y también le vamos a dar a mano para que quede mucho más estético nuestro piso pulido. Vean, ahí ya estamos avanzando. Queremos que quede bien, bien pulidito. Bueno, continuamos. Miren, otro de los aditamentos y herramientas o equipo que vendemos son los esquís para concreto, los cuales nos sirven para trabajar sobre la superficie del concreto y no estarla pisando. Es mucho más fácil borrar las líneas de los esquís que borrar las pisadas. Bien, les enseño cómo va nuestro pulido. Es complicado trabajar en la ciudad los pulidos porque suelen alargarse en la noche y pues obviamente en la noche la gente quiere dormir, entonces no les gusta que los molesten. Así que aquí vamos a estar legando las pasadas tranquilitos y lo vamos a estar cerrando a mano lo más posible para no molestar. Y aquí tenemos la tapa de nuestro registro y vamos a pulirla esta como no se puede pasar la máquina totalmente a mano, pero va a quedar también bastante bien. Bueno, continuamos con el proceso. Música 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 Hola amigos, miren seguimos en nuestro pulido. Vamos por la tercer pasada que le damos a la máquina. Aún está algo fresco para que lo empiece a requemar, pero ya lo empieza a cerrar el foro más. Y empezamos a matar ese acabado apalillado y ya empieza a salir un piso semi pulido, aún no pulido espejo. Semi pulido. Es aproximadamente la una de la mañana, no se alcanza a ver. Es la una de la mañana. Y bueno, seguimos aquí. Lo vamos a dejar que repose unos 20, 25 minutos para darle otra pasada. Entonces, para que vean que estos procesos se pueden alargar. Les recuerdo que empezamos a colar aproximadamente a las 4 de la tarde. Por ende, tenemos ya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Tenemos 7 horas. 7 horas en este proceso. Y nos hacen falta al menos unas 2 horitas más. Bueno, vamos a continuar con el proceso. Ya adelantamos y ya tenemos toda nuestra banqueta limpia. Ya juntamos nuestro escombro. Ya está todo listo para que en cuanto acabemos retirarnos. Bueno, los dejo más con el proceso pulido. Ya se va a salir. Así que vamos a parar por lo pronto y olvídate. Miren amigos, son casi las 2 de la mañana. Ya tenemos avanzado, cada vez más avanzado nuestro pulido. Ya van varios, varios pasones. Está haciendo algo de frío, pero ahí la llevamos. Los voy a dejar con un poco de timelapse para acelerar este proceso. Yo creo que vamos a salir como las 3 y 4 de la mañana. Vamos a salir ya algo tarde. Bueno, los dejo con el proceso de pulido. Vamos a subir preguntas Karateplanga. Ya está. P goal es el proceso. Bueno, ya está. Vamos a subir detaino sueldoza. Después de males, vamos a subir elegir encima de las 7 horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le vamos a seguir dando pasadas y ya les voy a mostrar el resultado final ya que nos vayamos y la hora. El proceso del pulido es el que les he mostrado. Cerrar todos nuestros recortes, todos los recortes cerrarlos a mano y darle con la máquina para lograr un mejor resultado en las zonas centrales. Y que quede este pulido como pueden ver ya empiece a brillar un poco. Muy bien. Vamos a continuar. Los dejo con este timeline. Miren. Así ya quedó nuestro pulido. Ya sacamos la máquina. Le dimos bastantes pasadas. Yo creo que más de 16 pasadas, 15 pasadas. Miren. Vean cómo se ve el brillo natural. Ahorita es muy tarde ya. Son las 4 y media de la mañana. Este. Casi 4.40. Y miren. Algo importante después de que hagan un pulido. Ya les quedó muy bonito. Todo está perfecto. Tienen que señalizar que no pisen. Por eso pusimos estos costales. Nuestra cinta de precaución. Y ya estamos listos para retirarnos. Mañana les voy a mostrar el proceso de cortes. Y cómo vamos a empezar a curar este piso para darle un tratamiento con sellador base agua. Bueno. Me despido y nos vemos mañana. Bueno. En unas horas. Hasta luego. ¿Qué tal? Soy el ingeniero Lazo. Miren. Es un día después ya de nuestro pulido. Ya estamos haciendo nuestro diseño de cortes. Estamos haciendo una consideración. Este. De. No dejar losas mayores a 9 metros cuadrados. Entonces. Vamos a. Ahorita estamos trazando los cortes para que. Sean cortes que realmente nos funcionen. Y además de que nos funcionen de manera correcta. Que trabajen en el concreto. Queremos que se queden estéticos. Por lo cual nuestra propuesta es. Un corte al centro. Y repartir. De. Digamos de la manera. De manera vertical. En dos cortes más. Para. Dividir nuestra pieza. En. Un total de seis losas. Hacerle. Patas de gallo. A nuestras. Tapas de registro. También a esa esquina. Que nos puede causar. Ahí un momentito. Vamos a hacer una patita. Y a esta columna. Probablemente le damos una pata. O probablemente no. Yo creo que no. Entonces. Es lo que vamos a hacer. Les voy a mostrar el proceso de cortes. ¿Qué tal amigos? Soy el ingeniero Lazo. Miren. Ya está nuestro piso. Calafateado. Ya hicimos los cortes. ¿Qué hicimos? Ahorita le dimos una lavada. Con nuestra máquina. Para quitarle todo. Toda la suciedad. Y vamos a proceder. A aplicarle nuestro recubrimiento. Que en este caso. En específico. Vamos a utilizar. Ecotan. Y una cera. Que es un producto. Que me gusta bastante. En los pisos pulidos. Lo que vamos a hacer ahorita. Lo vamos a dejar que seque totalmente. Saque toda. Toda la humedad. Y bueno. Les voy a mostrar el resultado final. Quiero que lo vean un poco más de cerca. Está nuestro pulido. Perdón. Te traigo mis greñas. Miren. Ahí están nuestros cortes. Ya calafateados. Esta modulación de cortes. Quedó bastante bien. Me voy a poner acá. Para que la puedan ver mejor. Si se aprecia por el sol. Queda bastante estética. Y no dejamos losas muy grandes. Por ejemplo. Aquí sacamos este corte. Al ras de la tapa. Porque las tapas. Nos suelen generar grietas. Por eso es necesario. Donde no lleve corte la tapa. Hacer esto. Que son las patas de gallo. Estas patas. Nos sirven. Para que el concreto. No nos vaya a generar ahí una grieta. ¿Qué otra consideración tuvimos? Ese. Esta L. Que suelen generar grietas también. Todas las L's. Sacamos un corte hasta afuera. Y que otro. Este muro. Que es un muro de carga. Que sí o sí. Nos hace un momento cortante. Por lo cual. Con este diseño de cortes. No debería tener ningún problema este piso. Está recién lavadito. Aún le quedó un poco de masillita. Ahorita lo vamos a. Dar unas buenas trapeadas. Para quitarle toda. Toda la suciedad. Que haya quedado del colado. Y si pueden ver. Con el lijado. También lo lijamos. Se ve un poco el aperladito. Brilla bastante bonito. Y queda bastante bien. Bueno. Entonces. Vamos a continuar con este trabajo. Que estamos haciendo aquí. Continuamos. Miren. Después de que lo lavamos. Ya le quitamos toda. Toda la mugre. Exceso de masilla. Así nos queda. Nuestro piso pulido. Está ya lijado. Está listo para el producto. Que le vamos a aplicar. En este caso. Va a ser un producto. Que se llama Ecotan. Que es un producto. Muy bueno. A mi me gusta bastante. En los pulidos. Miren que bonito se ve. Bueno. Ya estamos casi. Por entregar esta obra. Que tal amigos. Ya vamos a proceder. A aplicar nuestro producto Ecotan. Vamos a utilizar. Este. Aspersor. O rociador. Como lo conozcan. En el modo abanico. Ya está lista. Nuestra superficie. Que necesitamos. Nuestro aspersor. Ecotan. Y una microfibra nueva. Debe ser nueva. Que no tenga. Nada. Nada de humedad. Para retirar. Los excesos. Bueno. Vamos a proceder. A aplicarlos. Y les voy a mostrar el proceso. Bien. Bien. Un humedadito. Que quede. Hay que empezar con este cuadro. Miren. Ya empezamos a aplicar nuestro Ecotan. Con el aspersor. Hay que tratar de que no queden charcos. Para que nos den un resultado. Mucho. Mucho mejor. Miren. Así es. Con el aspersor. Y tenerlo. El rociador. Que esté en abanico. Ahorita le vamos a dar una mano. Lo vamos a dejar que se asiente tantito. Y le vamos a dar otra. Y ya nos empieza a sacar. Nuestro color. De nuestro concreto natural. Nuestra beta natural. Bueno. Voy a poner un poco de timelapse. Para que vean todo el proceso. Y ya nos va a dar otra. Miren. Seguimos aplicando nuestro Ecotan. ¿Qué manera lo aplicamos? Le estamos dando una mano. Con nuestro aspersor. Lo dejamos que repose unos 5 minutos. Y le aplicamos otra mano. Estamos aplicando en total. Tres manos. Miren aquí. Sin Ecotan. Y este con Ecotan. Ya está un poco más seco. Miren. Ahorita está oscuro. Y no se ve bien. Ya me voy a quedar sin pila. Así que ya solo grabaré el resultado final. De el Ecotan aplicado. Y mañana les mostraré el resultado. El Ecotan ya seco. Pero ya se empieza a ver. Miren qué bonito queda. Queda un efecto como. Tipo mármol. A mí se me asemeja un poco más al mármol. Y bueno. Bueno. Entonces. Me despido un momento. Y les muestro el resultado. Ya aplicado. Y mañana y temprano. Yo vengo a abrir. A quitar estas. Estas protecciones que pusimos. Para que no nos vayan a pisar. Y les muestro el acabado. Ya totalmente seco. Una noche después. Bueno. Entonces. Nos vemos en un momento. Y hasta mañana también. Miren amigos. Ya quedó terminado. Les recuerdo. Está aún fresco. Recién aplicado. Ya se ve bastante bien. Esta parte que está más oscura. Fue la última que aplicamos. Pero miren. Como va secando. Le va dando un efecto. Mucho más natural. A nuestro concreto. Y queda muy muy bonito. Bueno. Me despido. Y mañana temprano. Les muestro. El resultado ya totalmente seco. Para que puedan apreciarlo. Aquí ya se apagó la luz. Me despido. Y nos vemos hasta mañana. Miren amigos. Ya es el día siguiente. Este es nuestro resultado final. Miren qué bien queda. Nuestro piso. Está ya listo. Para que lo aperturen. Aquí ya lo van a poder. Ahora sí que ensuciar los carros. Pero. Está. Muy bonito. Es el producto de cotán. Queda bastante. Bastante bien. Como pueden ver. El piso va a tender a. Igual a uniformizarse. Todavía tiene algunas vetas. De que está algo fresco. Pero. Va a tender. A. Quedar en un solo tono. Miren. Este es nuestro resultado final. Bueno. Hasta aquí. Voy a dejar este video. Espero les haya gustado. Les voy a mostrar. Este. Otro ángulo. Para que lo vean. Puedan apreciar. Y esta área también. Que quedó bastante bonita. En esta tienda. De nuestros amigos de cartel. Bueno. Me despido. Y que estén muy bien. Hasta luego.